En los años 50, dos investigadores estadounidenses encontraron que había 164 definiciones de cultura. Hoy se habla de más de 250 definiciones distintas y empleamos la palabra cultura a menudo para referirnos a comportamientos o formas de ser que interiorizamos hasta tal punto que nuestro ser termina formando parte de ese procedero, de esa conducta. Hay como tres formas que nosotros identificamos de cultura, de lo que significa realmente. La cultura en cuanto creación, producción de cosas y en particular de arte. Las bellas artes entran ahí, ¿cierto? Entonces los músicos, los pintores, los escritores, etcétera, forman parte de la cultura de un pueblo. Pero también es cultura todo el bagaje intelectual que tiene una persona y a menudo decimos, es que él es muy culto, lee mucho. También es cultura, digamos, todos esos códigos que identifican nuestras actitudes y comportamientos. Ese niño es muy culto, él saluda, él se despide, él trata de tal manera a los mayores, en fin. Y con eso nos referimos a cultura. Con todo, la cultura está envuelta dentro del concepto de cultivar y es eminentemente una definición positiva porque lo que se cultiva es bueno. En ese sentido, el trabajo del campesino es fundamentalmente bueno. Con todo esto, ¿cómo entendemos entonces conceptos como la cultura metro que está cumpliendo 30 años propia de aquí, de Medellín, con el metro, el sistema de transporte masivo que tenemos nosotros, en lo cual Medellín es pionera en este país? De eso vamos a hablar en Pariweleando esta tarde. Los 30 años de la cultura al metro, lo que significa el metro, pero también, o esencialmente, lo que es esa cultura y qué tanto estamos en ella, qué tanto forma parte de nuestro ser ahora como habitantes de Medellín. Bien, bienvenidos entonces a Pariweleando con vos de nuevo. Feliz viernes para todos. Que descansen este fin de semana, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes. Colombia Moda ya pasó. Ya es un nuevo día nuevo, pero quedan muchísimas cosas para seguir trabajando en el sistema moda. Pero vamos a empezar hoy Pariweleando con vos, señor. Con tremendos balances de Colombia. Tremendos balances, sí, señor. El 94% de lo que tenían presupuestado. Sí, señor. Felicitaciones a Inexmoda, Telemedellín, pero hoy ya estamos Pariweleando con vos y de otro tema que nos toca el corazón, el metro de nuestra ciudad. Sabemos que hay muchas personas que dicen, ay, no, el metro a las 6 de la tarde es horrible, pero aquí les tenemos respuestas en Pariweleando con vos, el consultorio de Telemedellín. ¿Y dónde estamos? Hoy volvimos a nuestra casa, al canal Parque Telemedellín, donde ustedes pueden venir gratuitamente. Recuerden que aquí tenemos el Tour Telemedellín para que se diviertan. Y rápidamente les voy a contar, el metro vi los primeros planos en una feria de la ciencia cuando tenía 12 años y me parecía increíble que eso fuera a pasar en nuestra ciudad. Muchísimos años después, el metro no solamente es el símbolo de nuestra ciudad, es exponente en todo el mundo, sino que también es el lugar donde nos podemos transportar por todo el sistema, o sea, que le ayuda a la movilidad, que es uno de nuestros grandes problemas en la ciudad. No vamos a empezar este programa sin antes saber qué es lo que pasó hace unos años con la Luis Efemérides. Bien, Natalia. Mire, algo muy curioso, bueno, hoy es 27 de julio, ya estamos en el final del año, ya sigue, vamos a entrar a la feria de las flores, pasa la feria y a empezar a hacer el pesebre, pues porque así es. 27 de julio, mire, hoy encontré algo muy curioso, dije, es el día del silbido o del silbo. Busqué, pues, cuál es el origen de esto y no he encontrado. No quiero decir que no encontré, aún no he encontrado, tiene que haberlo, pero la verdad es que hoy es el día del silbido, o sea, que los que se lucen silbando pueden hacerlo hoy a sus anchas como conmemoración o celebración. Mire, en 1919, 27 de julio, en Chicago, Estados Unidos, comenzó lo que se conoció como disturbios raciales de Chicago, que terminarían una semana después con un saldo de 38 afroestadounidenses asesinados por ciudadanos blancos. En 1940, Bugs Bunny, ¿usted sabe quién es ese? Pues claro, el conejo de la suerte. El conejo de la suerte hizo su aparición oficial en público en una película que se llamó, usted me corrige, Wild Heart, Wild Heart, eso traduce más o menos como Corazón salvaje. Como liebre salvaje. Ah, no Wild. Heart, Wild o Wild, ¿se dice Wild? Here. Bueno, Luis, mejor no... Here. Ah, con ese. Ah, muy bien. Ahí sí. Vio, vio que es la pronunciación, eso. En 1953, en Estados Unidos, Corea del Norte y China firmaron un armisticio que terminó con la guerra de Corea. Recordemos que Colombia envió un batallón grande llamado el Batallón Colombia. Muchos veteranos de aquello todavía están vivos y desfilan el 20 de julio. Entonces, en 1974, el 27 de julio, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes inició, pues la Cámara de ese país inició un proceso contra el presidente Richard Nixon por su implicación en el escándalo, en el escándalo Worldgate. En 1867, bueno, ¿quiénes nacieron en el 27 de julio? En 1867, Enrique Granados, reconocidísimo compositor español, sobre todo por sus óperas y sus suites, que llamó Goyescas. En 1927, Gloria Valencia de Castaño, pues casi que legendaria presentadora de televisión de nosotros, colombiana. En 1965, José Luis Chilavert, famoso portero paraguayo que dio mucho que decir por su actitud, por sus formas de ser. Y fallecieron el 27 de julio de 1837, Pablo Morillo, militar español, famoso entre nosotros, porque fue el jefe de la llamada Reconquista Española, que otros denominaron la época del terror, aquí en la Nueva Granada. Y en 1981, el 27 de julio, falleció William Wyler, cineasta estadounidense, director, entre muchas otras, de una película que mucha gente vio o vimos, que se llama Benur. Ahí tienen, señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Vamos a parigüelear sobre la cultura metro con María Elena Restrepo, gerente social y el servicio al cliente, y Tomás Elejalde, gerente del metro. Vamos a darle las gracias por estar aquí, pero también empezamos con María Elena preguntándole qué es gerente social, porque aquí cuando entrevistamos nos tenemos muchos gerentes, pero no gerente social. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muy rico estar acá y nos encantará volver a contar muchas cosas del metro. Esa es una de las particularidades, precisamente, de la cultura metro, tener una gerencia social. No es común que en los metros exista una gerencia social. Existe una gerencia de mercadeo, una gerencia comercial, seguramente una gerencia de servicio. El asunto es que el enfoque del metro, nosotros somos una empresa industrial y comercial del Estado, que prestamos un servicio de transporte fundamental que busca transformar la comunidad conectando personas e integrando territorios. O sea, que al final prestamos un servicio de transporte que lo que hace es una transformación social de las personas y del territorio. Entonces, para darle una alta connotación a ese sentido, a ese propósito superior que tenemos, la empresa ha destinado que la gerencia que presta el servicio al cliente, que es la gerencia en la que yo estoy titular ahora, además también hace toda la gestión social que garantiza esa transformación del territorio, y no solo la prestación del servicio en la línea comercial. Y doctor Tomás Elejal, de gerente general del metro, hombre, entonces, a lo que vinimos hoy, ¿qué es cultura metro? Que está cumpliendo 30 años. Es decir, ¿a qué se refiere la cultura metro? Yo formo parte de la cultura metro cuando qué. Ahora, esa cultura solo sucede dentro del metro, y en consecuencia somos unos en el metro y otros afuera del metro. Bueno, adelante. Apasionante, apasionante lo que estás diciendo Luis Alirio, un saludo muy especial Natalia, muchas gracias por invitarnos en esta ocasión a este programa. Ahora lo decías, son más de 200 definiciones las que tiene cultura metro, y efectivamente la cultura metro nuestra también ha tenido evolución. El mismo concepto de cultura metro ha tenido, ha mutado, ha cambiado en el tiempo, porque ya son 30 años que llevamos trabajando en la evolución de este concepto. Esto empieza en el año 1988 como una necesidad que reconocen industriales importantes de la ciudad, concretamente en el Banco Industrial Colombiano en aquella época se reconoce la necesidad de recuperar la confianza de la población en un proyecto que tenía dificultades. Cuando tú tenías 12 años y veías esos planos, pues bueno, se inició la construcción y en algún momento hubo dificultades, se paró la obra, y allí empieza también esta inquietud de la ciudadanía misma al ver semejante riesgo de tener un elefante blanco de recuperar la confianza en el proyecto. Allí empiezan una serie de campañas de recuperación de confianza, y allí se gesta, allí se origina, y por eso es que hace 30 años, 1988, decimos que es el momento en que nace la cultura metro, pero allí no nos quedamos. Esto ha venido, como digo, cambiando y ha pasado por algunas de esas 200 definiciones. Luego fuimos entendiendo la cultura metro primero como un concepto que los mismos usuarios acuñaron, los usuarios le dieron ese nombre, bautizaron a esa forma de comportarse dentro del sistema, lo bautizaron como cultura metro, como una expresión de cultura ciudadana, inicialmente, como ese respeto al sistema público de transporte que había costado tanto esfuerzo construir, y en el cual se había logrado recuperar mucho de esta confianza que estaba perdida en el momento de la obra. Hoy, el concepto es más un concepto de, si se quiere, un modelo educativo, social y cultural, pero más que eso, más que eso, y ahora hablábamos del padre Hernando y de la definición del padre Hernando de Monticello sobre lo que es cultura, y para nosotros hoy la cultura es un modo de relación. Cultura metro, entonces, es un modo de relación. Es la forma como la empresa y nosotros mismos nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el medio ambiente y con el entorno. Eso permea, entonces, bajo ese entendido, bajo ese concepto tan integral, permea absolutamente todas las acciones de la empresa. Ustedes se imaginarán, entonces, que si ese es el concepto, pues no solamente estamos hablando de cultura entendida como las dos o tres acepciones que tú mencionabas, el de la cultura relacionada con el arte o la cultura relacionada con la formación de una persona o con su comportamiento, sino que si es modo de relación, permea la forma como yo, por ejemplo, también abordo la construcción de un proyecto. No solamente la norma de no pasar la línea amarilla, sino que la organización se relaciona con la comunidad que va a ser futura usuaria, se relaciona también de una manera especial, porque es consciente de varias cosas. Primero, de que llega para quedarse. Yo llegué a Santo Domingo hace 14 años, pero para quedarme como metro. Entonces, la relación que empezó tres años antes de construir el Metrocable con esas comunidades es parte de la cultura metro. Pero también es cultura metro la forma como yo abordo un proveedor en Medellín, en Barrio Triste, que tiene que cumplir normas internacionales para poder fabricar un repuesto para los trenes y que él no las conoce. Entonces, yo llego donde este proveedor y le enseño, lo acompaño durante todo el proceso de fabricación de ese repuesto y luego logro que se certifique y ahí hago relaciones comerciales con ese proveedor. Eso también es cultura metro. Entonces, yo invito a que no nos quedemos en lo bonito que ven todos los usuarios durante todos los días. Limpieza, comportamiento, doy el puesto, respeto la norma y también tengo expresiones culturales dentro del sistema, artísticas, bellas artes y artes gráficas y artes estéticas y también música, sino que vamos un poco más allá y evolucionemos hacia el modo de relación. ¿Y cómo nos estamos relacionando con el metro? ¿Vos cómo te relacionas con el metro? ¿Vas y te montas y empezas a pelear con todo el mundo y a empujar o sabes dar la silla? Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de la cultura metro. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. 30 años de la cultura metro, ese es nuestro tema esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Bueno, doctores, María Elena y Tomás, pensando en lo que usted decía, entonces entendemos que cultura y ya asociada al metro es algo esencialmente positivo, es decir, envuelto por la palabra bueno. Por eso a uno le suena tan raro cuando se habla de cultura de la violencia, por ejemplo. Entonces, de eso se trata, es decir, es de unas relaciones que son eminentemente positivas que constituyen esa cultura metro. Doctora. Sí, quiero complementar y me parece muy importante la pregunta porque bajo la premisa de que cultura es modo de relación es importante comprender que la relación es lo que existe y permanece y el modo es la decisión que el ser humano toma de imprimirle a esa relación. Entonces, nuestra invitación como empresa es a que el modo sea un modo positivo, que construya vida ciudadana, pero es posible que algún ser humano decida que el modo de relación que quiere establecer con el sistema o con la ciudad no es un modo que construye pero es su decisión. Doy un ejemplo cotidiano. Los vecinos del sistema con quienes hacemos trabajos a lo largo de las líneas que nosotros operamos hacemos trabajos de cercanía con las comunidades, de hacer convites, de tratar de construir juntos una relación para que ese entorno sea más amable y no estamos hablando necesariamente de estar dentro del sistema utilizándolo. Los invitamos a que juntos construyamos un modo de relación positivo, pero es posible que alguno de los vecinos decida que el modo que quiere establecer no es positivo y que él no quiere cuidar el arbolito que le pusimos al frente o apadrinarlo y eso lo respetamos porque al final es el libre albedrío del ser humano, pero en principio la propuesta o la invitación que hace el Metro con sus programas educativos, culturales y sociales es aquel modo de relación sea un modo que construya vida, que construya ciudadanía. Cuando este modo de relación por ejemplo en canales, en medios digitales de pronto es agresivo en contra de ustedes, ¿ustedes cómo hacen para mejorar la relación con esas personas que están protestando por el servicio? No sé si... Natalia, es un poco difícil porque en las redes sociales hay mucho anonimato realmente, cuando no es así, cuando efectivamente hay una identificación clara de la persona que se quiera relacionar con nosotros, que ese es un modo de relación a través de una red social, una queja, una observación, la abordamos directamente, no necesariamente a través de la misma red social, sino que en algunos casos, por ejemplo, hemos llegado al punto de que si hay una persona que tiene unas dudas importantes sobre cómo funciona el servicio y esas dudas son reiterativas y son complejas de explicar de pronto en una carta o en una comunicación, incluso invitamos a la persona, hacer un recorrido por el sistema, ir a los talleres, a ver cómo se hace un mantenimiento, cuáles son las dificultades de prestar el servicio, por ejemplo. Y quiero agregar algo sobre lo que mencionaba María Elena y es que a raíz de la pregunta que haces, Luis Alirio, sobre lo positivo que tiene que ser esa relación y que debe estar construida en valores, pero que hay libre albedrío también, nosotros obviamente creemos o tratamos de que la relación esté construida en valores y en el respeto sobre todo y hay unos principios, por ejemplo, hay un principio de corresponsabilidad que está dentro de esta forma de relación. Ese principio de corresponsabilidad me lleva, por ejemplo, a una situación que es bastante compleja de manejar porque hay que ser conscientes, por ejemplo, que el servicio que se presta en una hora pico que tú mencionabas, hombre, ¿por qué el tren tan lleno y tal? Bueno, ese servicio es un servicio que al final y ojo, para que me entiendan esto bien, lo prestamos entre los dos, entre el metro y el usuario que nos relacionamos durante ese servicio y si el usuario hombre, no cumple con ese principio de corresponsabilidad en la prestación del servicio o porque tiene algún comportamiento que no es acorde al momento y al sitio que puede generar inseguridad, que puede generar disconfort, pues el servicio sufre y de alguna manera tenemos que responder ambos por él. Tomás, pero entonces aquí llamas para las empresas. ¿Cómo? De pronto el llamado aquí es para las empresas para hacer una correlación para que pronto las empresas dejen salir más temprano, o sea, que haya horarios tendrán que hacer una alianza. Por ejemplo, también, pero yo iba a decir es que obviamente nosotros no nos podemos quedar en echarle la culpa al pasajero de su comportamiento, sino que de ese entendimiento de la corresponsabilidad de allí es que nacen, por ejemplo, los programas educativos desde la niñez. Hace 30 años que estamos yendo a las escuelas para que nuestros niños comprendan que relacionarse dentro del metro de una forma adecuada permite que se cumpla ese principio de corresponsabilidad y el servicio sea excelente. Eso es lo que quería decir. Obviamente que también podemos ir al extremo de pedirle a una empresa, a una institución o a una organización en general que modifiquemos los horarios de salida o entrada de nuestras tareas de escuelas, colegios, universidades y las oficinas para que no se congestione la hora pico. Pero esto no sería un llamado solamente del metro, es que a las 6 de la tarde es complicado moverse en cualquier medio en la ciudad y en cualquier ciudad del mundo si la hora pico está concentrada en ese momento. Entonces allí también tienes razón, ese llamado pudiera ser a esa corresponsabilidad. María Elena, le quería comentar la otra parte, los detractores son unos pero hay otros que son los amigos del metro. ¿Cómo trabajan con los amigos del metro? ¿Qué es lo que están haciendo con ellos? Bueno, y te voy a decir que nosotros sentimos que la gran mayoría son amigos del metro porque sentimos que la comunidad ha entendido que el metro no es simplemente digamos un conjunto de fierros o de vehículos que transitan por una vía sino que la comunidad ha logrado entender lo que significa realmente el metro como transformador del territorio, los beneficios y las bondades que genera para todos los grupos de interés independientemente de que sean usuarios o no del sistema de transporte. Entonces en términos generales trabajamos con ellos realmente de múltiples maneras porque manejamos muchos programas. Nosotros digamos básicamente manejamos como un enfoque con ciudadanía de cuatro frentes de trabajo. Tenemos un frente de trabajo fuerte que es el frente educativo o de formación. En ese frente educativo de formación manejamos entonces presencia en establecimientos educativos como mencionó Tomás. Manejamos un programa muy hermoso que también tiene que ver con la otra estrategia que es relacionamiento que son los semilleros metro. En los semilleros metro formamos niños y jóvenes para que crezcan en el aprendizaje a través de valores y habilidades para la vida. Mira que no estamos hablando propiamente del uso del sistema metro sino que con ellos vamos a hacer procesos y talleres y no son actividades puntuales individuales. Un niño pasa a lo largo del año por varias sesiones de trabajo con los semilleros metro y lo que hacemos es precisamente construir con ellos un trabajo de valores y habilidades para la vida. Además de eso tenemos guías educativos dentro del sistema metro que orientan y apoyan el ocuparse o moverse en el sistema metro. Tenemos actividades de carácter cultural, tenemos actividades de relacionamiento o trabajo con la comunidad y adicionalmente tenemos actividades que se llaman entorno cuidado. En otra época esas actividades las llamábamos espacio adecuado, ahora las llamamos entorno cuidado por un principio que tiene que ver con la sociología y la educación y es que si el entorno o el contexto es propicio, yo como ser humano estoy dispuesto a emitir comportamientos o conductas asociadas a un entorno que me es propicio, a un entorno que es bonito, que es limpio, que es cuidado, que hace que mi vida sea más digna, que me sienta respetado y yo en esa medida tengo comportamientos que responden a ese entorno que me pica. ¿Corresponsabilidad? Eso es corresponsabilidad. Entonces digamos que esos son como los cuatro frentes de acción nuestros con ciudadanía. En ese orden de ideas el metro tiene un programa que se llama Escuela de Formación de Líderes. Sí. ¿Cierto? ¿En qué consiste? Es decir, ¿y quiénes son esos líderes? ¿Y cómo los escogen? ¿Y qué pasa con ellos después de que pasan el tiempo de formación? O sea, ¿son formación de líderes para qué? ¿Eso funciona dentro del sistema metro esos líderes o más afuerita también como parte de la sociedad? Bueno, como Tomás mencionaba ahora, hemos ido madurando a lo largo de estos 30 años y la Escuela de Líderes de manera particular que tiene 20 años de existencia, la empezamos en el año 1998, ha madurado también. Originalmente nosotros empezamos la Escuela de Líderes pensando en los líderes barriales comunitarios. Estábamos, digamos, trabajando con los líderes, eran líderes ya muy maduros de mucha trayectoria, los líderes de las organizaciones de base y con ellos lo que hacíamos era formarlos en un proceso de formación semi-escolarizado, sensiones presenciales y trabajos a distancia para fortalecerlos en su capacidad de gestión en sus comunidades, dotarlos de herramientas para formular proyectos de desarrollo, para que comprendieran el papel del líder comunitario para sacar adelante sus comunidades, es decir, el objetivo era que fueran líderes autogestores del desarrollo de sus comunidades. Formaciones donde los certificábamos y bueno, fuimos haciéndolo así durante muchísimos años, con esos líderes hemos hecho después reencuentros para saber ellos en qué han avanzado, cómo han madurado y en los últimos tres años ya migramos el concepto a irnos por los líderes jóvenes porque como estamos en una transición generacional tan fuerte, nosotros necesitamos que los líderes jóvenes nos ayuden a reeditar la cultura vetro. Entonces, en los últimos tres años nos hemos volcado a los líderes entre los 14 y los 30 años de edad y cada año de estos hemos hecho cohortes con líderes de organizaciones también juveniles, organizaciones de base y que están ubicados en las zonas de influencia de los proyectos del sistema metro o donde está el sistema metro. Hoy, por ejemplo, tenemos en este año en el Valle de Aburrá tenemos ocho zonas donde estamos desarrollando trabajo con la escuela de líderes y ellos tienen un actuar afuera y dentro del sistema. Los formamos, los preparamos en su rol de líderes juveniles pero les pedimos a ellos que vayan al sistema o a las plazoletas o al entorno dentro del sistema a llevarnos sus propuestas de cómo debiéramos nosotros seguir interviniendo con los usuarios y con la ciudadanía para crecer la cultura metro. Es muy bonito esto porque uno habla de la empresa metro y uno solamente piensa en los trenes y en el sistema de transporte pero esto parece una escuela, un lugar donde se forman las personas y otras personas que también se forman son los conductores los conductores que vemos todos los días en el tren que uno dice ay Dios mío que no se me vaya a quedar elevado porque entonces ¿qué podría pasar? es muy delicado o también con el que maneja el tranvía ¿a todas esas personas se les forma solamente en lo técnico o cómo va esa formación? Sí Natalia es un trabajo bastante fuerte un trabajo del día a día bien importante los muchachos y muchachas que prestan el servicio de conducción sabemos pues que son todos sin excepción estudiantes universitarios ellos pertenecen a un sinnúmero de universidades locales regionales y asisten a unos programas de formación que incluyen efectivamente como tú lo mencionas unos módulos de cultura metro en donde estas cosas que estamos contando acá Marielena y yo se trabajan a profundidad se hacen talleres se hacen formaciones también más específicas y más particulares en el relacionamiento precisamente de su trabajo como conductor o conductora de un tren o de un tranvía con los pasajeros con los usuarios y cómo atender una contingencia cómo atender la rutina cómo atender lo que está por fuera de la rutina eso es un trabajo efectivamente que no solamente se hace con ellos sino con todo el personal de la empresa la cultura metro para nosotros se ha vuelto también internamente un módulo de formación nosotros como tú lo decías tenemos una orientación fuerte hacia la formación y hacia el mantenimiento del conocimiento tenemos una universidad corporativa y tenemos algunos módulos incluso aprobados por ejemplo por el SENA y con certificaciones nacionales esto nos da una solidez y una rigor académico en lo que hacemos en temas de formación y gestión del conocimiento rápidamente la universidad corporativa ¿ustedes la tienen como empresa metro o ustedes contratan una figura es una figura que tiene la empresa y básicamente es como una pequeña universidad que tiene su organización académica tiene su pensum sus pensum tiene diferentes módulos y pensum para diferentes tipos de puestos de trabajo diferentes formaciones por ejemplo los operadores de estación los conductores o el personal de mantenimiento algún personal que efectivamente tú difícilmente consigues en el mercado laboral colombiano y difícilmente en el latinoamericano tú no puedes ir a una tecnológico a conseguir un técnico que sepa cómo reparar un equipo eléctrico de un tren eso no no se consigue en el mercado entonces ese tipo de formaciones tan particulares las tenemos que hacer nosotros mismos y para ello tenemos una planta de formadores de instructores con una organización académica con sus debidos módulos y penso así es ¿cómo te relacionas con el metro? ¿qué entiendes por la cultura metro? de eso estamos Parigüeleando con vos ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estamos en Parigüeleando con vos esta tarde con el tema de la cultura metro los 30 años que cumple lo que ya conocemos como cultura metro en Medellín escuchándolos a ver me he puesto yo a pensar a mí qué me gustaría hacer en el metro y yo pienso a mí me gustaría manejar un tren ¿cierto? pero entonces yo ya no soy joven ni soy estudiante ¿cierto? y me pregunto si lo fuera para clasificar ahí ¿tengo que ser el mejor del grupo? ¿un estudiante 1A? ¿sacar 10 en todo? ¿o qué clase de estudiante debo ser? Sí Luis Alirio más o menos de esa forma es que se hace la selección efectivamente este programa de estudiantes universitarios conduciendo vehículos ferroviarios y tranviarios nos exija nosotros por la rotación natural que tiene quiero decir cuando el muchacho o la muchacha termina de estudiar pues obviamente quiere ejercer su carrera y se retira del programa de formación entonces esto genera que al año más o menos rotan unas 30 40 personas que son las que tenemos que formar y para esas 30 o 40 personas al año que se forman nuevas las universidades y quien coordina esto que es la fundación universidad de Antioquia recibe hasta 1100 o 1200 solicitudes entonces tú te imaginarás lo estricta que es la universidad porque no lo hacemos nosotros la universidad y su fundación para hacer el proceso de selección allí pues obviamente hay un proceso de selección que tiene que ver con la parte psicológica de la persona pero también la parte antropométrica o sea hay que tener un peso una estatura para poder atender las posibles contingencias que se presenten en el servicio y el perfil también incluye que sea como tú lo dices un buen estudiante una buena estudiante para que pueda compaginar el trabajo con el estudio para que se pueda permitir el trabajo parcial de cuatro máximo seis horas normalmente son cuatro horas o sea medio tiempo y el otro medio tiempo en el estudio que es fácilmente realizable porque ustedes imaginarán que el metro tiene obviamente servicio desde las cuatro y media de la mañana entonces los conductores y conductoras empiezan desde muy temprano su servicio y a las cuatro horas pues digamos al mediodía o antes del mediodía pues ya han terminado su jornada y pueden programar sus estudios en otros horarios pero efectivamente hay una revisión del comportamiento académico de los resultados académicos de los estudiantes y con eso también hace un seguimiento la universidad y el rendimiento es parte de los requisitos para la selección bueno usted ya no puede ir a manejarlo pues como un trabajo pero de pronto le dan la oportunidad y un día lo invitan y maneja ya el metro eso lo podemos ahorita lo conversamos veíamos en el video valores estilos saludables convivencia y viene una convocatoria es un jingle los jingles son las cancioncitas que ponen como para promocionar una marca en radio en televisión en radio principalmente entonces esas cancioncitas que nos van a componer ustedes van a abrir una convocatoria díganos que es lo que va a pasar como quienes pueden aplicar a la convocatoria cuéntenos que es lo que va a pasar con estos jingles de acuerdo como estamos celebrando este año los 30 años de la cultura metro queremos entonces encontrar vía este concurso un jingle que nos permita celebrar de una manera alegre esos 30 años de la cultura metro hemos abierto una convocatoria donde todos los detalles las especificaciones y requisitos de participación están en la página web del metro www.metrodemedellin.gov.co la idea es que puedan postular sus jingles de máximo 30 segundos de duración vamos a estar recibiéndolos hasta el 20 de agosto de este mes y la meta es hacer a finales de agosto la selección y premiación del jingle ganador que será el que soporte todas las piezas de divulgación y los eventos que vamos a estar realizando a partir de agosto o sea durante tenemos agenda completa de los 30 años de cultura metro en agosto septiembre octubre noviembre y hasta diciembre o sea que ese jingle estará sonando lo que resta del año bueno dentro de todo esto que tienen ustedes y que tiene el sistema metro para fortalecer ese gran proyecto pues que se que está cumpliendo 30 años que es la cultura metro tiene algo que se denomina diálogo comunitario eso que es que uno le dice y uno imagina pues y cómo conversa el metro con la comunidad pues obviamente no son los aparatos es la gente que está en el metro que maneja el metro y cuál es el propósito sí realmente el diálogo comunitario nuestro se sucede desde varias áreas de la empresa desde varios modos digamos de relación nosotros desde la gerencia social y el servicio al cliente establecemos el diálogo comunitario con las comunidades en donde convivimos o sea con los vecinos y los grupos organizados o no que son vecinos de la línea 1 y 2 de buses del tranvía de los cables aéreos del sistema metro a lo largo del valle de Aburrá y lo hacemos a través de reuniones con esas comunidades a través de convites que realizamos para tratar de ordenar situaciones que están aconteciendo en los alrededores pero también nosotros tenemos un diálogo comunitario por ejemplo a través de los proveedores como lo estábamos mencionando ahora porque hemos llegado digamos a zonas o sectores de proveedores que buscamos desarrollar para que ellos aprendan a hacer piezas de recambio de reposición para elementos de mantenimiento del metro de Medellín y poder tener entonces desarrollo local de proveedores también se hace a través de invitaciones o convocatorias a que participen en los eventos de carácter cultural que tenemos en el sector por ejemplo ahora venimos haciendo una alianza estratégica bien interesante con el politécnico Jaime Sazacadavid y estamos haciendo unos eventos mensuales culturales en la plazoleta de la estación poblado y allí tenemos comunidad los vendedores ubicados en el sector los usuarios cotidianos del sistema y los habitantes del sector entonces ellos vienen participando mensualmente en estas actividades de carácter cultural digamos que entonces tenemos diferentes formas de establecer ese diálogo comunitario básicamente en el fondo que estamos buscando lo que hemos mencionado a lo largo de este programa que se establezca un modo de relación de corresponsabilidad porque todo lo que acontece con el metro o alrededor de las líneas que el metro opera sucede gracias a que el metro está pero gracias a que la ciudadanía actúa de la mano con nosotros entonces la idea es que seamos juntos constructores de una nueva realidad otro de los temas que empezamos a hablar ahorita lo tenemos que retomar es la movilidad como el metro le aporta no solamente a la movilidad pero también al medio ambiente que son dos grandes problemáticas de nuestra ciudad pero muchas personas no viven en Medellín y posiblemente nos están viendo porque no retomamos hablando del sistema expliquemos cuáles son las partes del sistema cómo se integran y entonces cómo estamos en movilidad y en medio ambiente a ver tú mencionas que de pronto hay muchos televidentes que efectivamente no conocen el sistema o no conocen la ciudad y habría que mencionar entonces que es algo bastante novedoso en Latinoamérica tenemos un sistema multimodal o sea no solamente tenemos dos líneas de metro pesado o sea de trenes con rieles físicamente dos líneas que son la A y la B sino que adicionalmente en el mismo sistema en la misma red están funcionando varios cables aéreos con la misma tarifa integrada tenemos un cable en el nor oriente que es la línea K a Santo Domingo otro en el centro occidente que es la línea J a la Aurora igualmente en el oriente tenemos un cable turístico que va hacia el parque Arbí en donde ya empieza a verse el componente ambiental digamos en este caso de ocio y de recreo y de turismo y en el centro de la ciudad recientemente hace año y medio ya dos años casi se inauguró una línea de tranvía de 4.3 kilómetros con un cable al final de la línea del tranvía que va a la zona de la sierra y de Villa Turbay Villa Sierra se llama la estación final de esta línea que es la línea H va parte del barrio Alejandro Echavarría y va hacia la zona también de repito centro oriental de la ciudad de Medellín la zona de Buenos Aires todas estas componentes se complementan también con dos líneas de buses la troncal que va desde Aranjuez hasta la Universidad de Medellín que se domina la línea 1 y una pretroncal que comparte gran parte de ese mismo recorrido pero pasa por la avenida oriental que es la línea 2 todo este sistema es un sistema integrado en donde yo puedo hacer el transbordo sin necesidad de cambiar de estación en muchos casos solo algunas hay que salir de la estación pero la tarjeta que es un modo único de paso que se llama la tarjeta la tarjeta cívica por aquí la tenía yo colgando aquí está la tarjeta cívica que es esta tarjeta me permite hacer esos cambios modales sin que haya un cobro adicional esa es la forma como nos movemos ahora desde el punto de vista ambiental es muy fácil de pronto explicarlo imaginémonos y me lo preguntan mucho que no tuviéramos metro que todo esto que yo acabo de describir en Medellín no existiera que no tuviéramos metro y que todos esos un millón 100 mil viajes que se hacen en el metro al día tuvieran que hacerse en otros modos convencionales en buses en taxis en vehículos particulares en vehículos privados pues imagínate que en ese caso si no existiera el metro tendríamos al año 486 mil toneladas adicionales de CO2 en el medio ambiente esto es una barbaridad eso es incluso valorizable dinero y supera una suma cercana a los 75 mil 76 mil millones de pesos esto solo por mencionar el CO2 pero recordemos que en temas ambientales lo que generan las emergencias ambientales son las partículas PM2.5 que controlamos a través de una red de sensores en el Valle de Aburrá y que el área metropolitana como autoridad ambiental genera las alertas cuando esto sucede pues imagínate que si no tuviéramos nuevamente si no tuviéramos toda esta red que es de movilidad limpia movilidad eléctrica en el Valle de Aburrá tendríamos alrededor de unas casi 45 casi 50 toneladas adicionales de partículas de 2.5 micras para que te imagines eso que significa es como si tu trataras de tomar el humo que sale de una volqueta o de un camión lo tomaras en una bolsa plástica transparente y la trataras de pesar intenta hacer eso y sumar 50 toneladas de bolsitas bueno de PM2.5 intenta hacerlo para ver lo que significa realmente en términos ambientales operar tecnologías limpias en este Valle de Aburrá yo creo que tendríamos problemas mucho más serios de lo que hoy los tenemos y el aporte ambiental es valorado enormemente todo esto que yo acabo de mencionar se puede trasladar con metodologías internacionales a dinero y si uno suma las externalidades positivas no solamente esta sino la accidentalidad por ejemplo que se evita el ahorro de tiempo y dinero en las movilizaciones estamos hablando de alrededor de 2 billones de pesos que todos nos estamos ahorrando al año todos digo es toda la sociedad en la región nos estamos ahorrando al año porque el metro existe 2 billones de pesos simplemente por recordar esto no es dinero que entra en los bolsillos de la alcaldía de Medellín no de los dueños sino que es ahorro común es un ahorro socioeconómico pero igual es un aporte importantísimo y es con lo que se soporta con lo que se sustenta el hecho de que hace muchos años hayamos hecho inversiones multimillonarias en construir esta red de transporte estamos pariweleando con vos estamos hablando sobre la cultura metro ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos a qué te suena la cultura metro cuéntalo cantando participa en nuestro concurso de jingle o canción publicitaria cultura metro 30 años encuentra las bases y condiciones en www.metrodemedellin.gov.co pilas que solo tienes desplazo hasta el 20 de agosto no te quedes en silencio canta con nosotros y gana premios a toda nota metro de medellín bueno eso es parte de la campaña de la que estábamos hablando ahorita cierto que consiste en que realmente cuál es el propósito de el propósito es que como estamos conmemorando los 30 años de la cultura metro y vamos a celebrar en lo que resta del año queremos que haya un jingle conmemorativo de los 30 años propuesto por la gente entonces queremos que postulen unos jingles de 30 segundos máximos de duración a tono con la conmemoración de los 30 años de la cultura metro los queremos invitar a todos a que postulen sus propuestas a más tardar el 20 de agosto y los detalles especificaciones para postular sus jingles están en www.metrodemedellin.gov.co eso nos va a permitir usar ese jingle en todos los eventos de carácter público para la conmemoración de los 30 años de la cultura metro que rico que repetimos esta información porque queremos que toda la ciudad incluso personas del país pueden participar puede participar todas las o sea internacionalmente se pueden meter a la página entonces que bueno que repetimos la información palabras rodantes palabras rodantes es otro de los programas que ustedes tienen en el metro cuéntenos un poquito de que se trata si mira es un programa que también lleva muchos años en este momento tenemos 93 títulos ya publicados son 93 libritos que tenemos de palabras rodantes el programa consiste en que los libros se colocan en un dispensador en las estaciones las personas pueden tomar el libro utilizarlo durante su viaje como material de lectura esto lo que pretende obviamente es promocionar la lectura o en sus casas y retornarlo cuando lo terminan de leer la tasa de retorno es importante es una de las más altas de Suramérica porque existe este programa en otras partes del mundo en el metro de Santiago y en otras partes en Europa y el nuestro es un programa bastante exitoso lo hacemos en asociación con Fama tenemos un comité editorial que selecciona los títulos selecciona los temas y de esta forma pues se le da una curaduría un orden a todas estas publicaciones que han sido muy bien acogidas son libros que tienen una difusión enorme como decía son 93 títulos pero yo creo que son más de 80 mil ejemplares en total María Elena los que están en circulación ¿cierto? Sí, Tomás y además quisiera destacar que está vinculado con un programa que también es en alianza con Fama que es el de las bibliometros en el metro de Medellín dentro del sistema tenemos 5 bibliometros la recientemente inaugurada es la de Biblioteca del Pinal que es del cable el Pinal que no está en operación todavía sin embargo la biblioteca ya está abierta para el uso de la comunidad y lo que nos permiten estas bibliometros es poder acceder a los títulos de palabras rodantes y otros títulos las personas pueden carnetizarse y pueden hacer préstamos de libros en las bibliometros llevarlos para sus tareas o sus lecturas o allí mismo tenemos salas de consulta y sala de lectura salas de cómputo para que los chicos puedan hacer sus tareas y sus consultas y este programa a nosotros nos parece magnífico porque muestra como el metro no es solamente un lugar para transportarse sino que es un lugar para aprender para hacer promoción de lectura y para ver el mundo un mundo mucho más grande eso también es cultura metro cultura metro cuando yo soy capaz de viajar en un sistema como el metro soy capaz de viajar en este metro y en cualquier metro del mundo pero también cuando leo y abro mi mente abro la mente al mundo eso también es cultura metro permítame en el segmento anterior estábamos hablando de los aportes del metro al medio ambiente a la movilidad yo pensé que de pronto íbamos a usted nos iba a decir si han hecho cálculos cuánto se ahorra uno en tiempo en tiempo y lo digo porque mire es que cuando uno está en un taco y ve pasar el metro a uno le da una vaina le da una cosa como de envidia yo recuerdo el hijo mío cuando tenía cuatro años íbamos en el carro en un taco por la regional y pasó el metro yo había comprado ese carro hacía poco y entonces me va diciendo él yo para que no compro mejor un metro entonces pues porque eso eso habla de la movilidad del metro pues que le ahorra tiempo a uno lástima que mi memoria no me acompañe en este caso me recuerdo recuerdo muy bien el número de toneladas que ahorramos y el tema de las partículas PM2.5 no recuerdo en este momento el número de minutos que se puede llegar a ahorrar cada usuario en virtud de que existe el metro y puede viajar en él pero los invito a que revisemos en las páginas de internet de nuestra empresa que allí están también publicadas las externalidades y también tenemos esos valores allí está efectivamente el número de minutos y no solamente el número de minutos sino en cuanto en cuanto dinero o de cuanto dinero podemos estar hablando también si valoramos esos ahorros de tiempo de una forma incluso además muy conservadora porque lo estamos valorando a lo que vale un salario mínimo legal por ejemplo en términos de productividad esto se puede valorar y allí están hechos estos cálculos Luis Alirio yo quiero aprovechar para mencionar lo que decía María Elena ahora al final sobre el metro cable que no está todavía operando que es la línea M la que va al 13 de noviembre en donde ya tenemos entregada a la comunidad del espacio público a las estaciones y hay servicios ya que están empezando a funcionar de la bibliometro porque los metrocables han sido una oportunidad muy importante para la empresa para que con infraestructura lleguemos también con este tipo de servicios adicionales que hacen parte de la cultura metro como las bibliometros o las salas de cómputo que existe también una muy exitosa en la estación Vallejuelos de la línea J que va a la Aurora y que tú la ves en este momento ya lleva por lo menos unos 7 años operando o 6 años operando tú la ves y la visitas en este momento está impecable impecable porque la gente la usa perfecto la usa muy bien el cuidado que nuestra gente tiene de los equipos y sistemas que el metro pone a su disposición es de verdad algo que yo cada que puedo lo agradezco le agradezco a los usuarios esto esperamos que en el nuevo metrocable de Picacho donde ahora estamos trabajando fuertemente para sacarlo adelante el año entrante y que ya empezamos ahora vamos más o menos en un 28-30% del proyecto en ese metrocable de Picacho también aparezcan estos espacios como bibliómetros o como salas de cómputo para poder irrigar esta cultura metro también hacia estas otras zonas de la ciudad en este caso hacia el 12 de octubre hacia el Progreso hacia Pedregal que pues es una línea que ya tenemos que integrar dentro de estas líneas que mencionaba ya ahora dentro de poco a propósito de lectura el metro es una sala de lectura es muy agradable leer en el metro mientras uno viaja cierto eso por un lado y lo otro que quería mencionar es que el viaje en metro digamos de Itagüía a Aniquía le permite a uno ver cuántas Medellín hay eso es una maravilla el metro tiene el privilegio de ser el lugar donde todos nos encontramos no hay distinción de clase de credo de raza de ninguna índole es el escenario privilegiado para mostrarnos cómo somos todos yo quería que Tomás me mostrara la tarjeta cívica un momentico pero ya se nos acabó el tiempo creo que la tarea les queda a ustedes para que vayan a la página del sistema metro muchas gracias recuerden bueno aquí no esto no lo quería mostrar tanto todos los datos lo que los quería era invitar para que ustedes para que ustedes la tengan para que ustedes la tengan y para que seamos parte de esta cultura metro muchísimas gracias por estar con nosotros en Parigüeleando con vos muchas gracias muchas gracias vuelvan y lo esperamos de nuevo ya esta tarjetita para los buses 1200 buses tienen ya forma de pagar con esta tarjeta nuestros usuarios y eso es una una gran revolución silenciosa que está ocurriendo en nuestra ciudad en nuestra región muy bien muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros Parigüeleando con vos aquí nos volvemos a ver la semana entrante esto es Telemedellín siempre con vos Apple